Comenzamos una semana más el resumen de las noticias más importantes de los últimos días. Sin lugar a dudas, la noticia protagonista de esta semana viene del lado de los rumores. Nintendo NX será una consola portátil que se pueda conectar al televisor y que se pueda desmontar para recuperar los controles. Bueno, o al menos eso se cuenta en Internet. La versión oficial aún no ha llegado. Konami ha anunciado estos días un vínculo muy especial entre los jugadores del Barça y su nuevo Pro Evolution Soccer 2017. El juego, que tendrá al equipo perfectamente licenciado y que saldrá el próximo 15 de septiembre para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 y PC, tendrá en portada a los principales jugadores del club. También esta semana hemos podido saber cuáles serán los juegos con Gold de agosto. Entre todos ellos destaca la aparición de Warriors Orochi 3 Ultimate y WWE 2K16 para Xbox One, y los magníficos Spelunky y Beyond Good and Evil HD para Xbox 360 retrocompatibles con Watch. La réplica de Sony en los PS Plus no se ha hecho esperar. Este mes son seis los juegos disponibles para sus plataformas. Rebel Galaxy y Tricky Towers para PlayStation 4, Yakuza 5 y Retrograde para PlayStation 3, Patapón 3 para PlayStation Vita y para acabar Ultratron para las tres plataformas. La quedada de Pokémon GO en Madrid ha sido un auténtico éxito. Más de 3.000 personas se acercaron a la Puerta del Sol para demostrar a Niantic que en España hay mucho interés en el juego y ya de paso, dando a entender que bien podría darse aquí la próxima captura de un Pokémon legendario. Algún día van a hacer algún evento con Pokémon legendarios, que es lo que está esperando todo el mundo, y el objetivo es eso, que traigan el primer evento de Pokémon legendario aquí a Madrid. Yakuza 0 ya tiene fecha de estreno en Europa. Esta especie de precuela de la serie, que nos lleva a conocer la mafia japonesa en los años 80, llegará a nuestras PlayStation 4 el próximo 24 de enero de 2017. Continúa el baile de nombres para protagonizar la película que se está preparando sobre el videojuego The Division. Al nombre de Jake Gyllenhaal, uno de los protagonistas de Brokeback Mountain, se le une ahora el de Jessica Chastain, a la que hemos podido ver en Marte, Interestelar y la noche más oscura. Sí, Xbox One S se estrena el próximo 2 de agosto, pero no será la única fecha vinculada con esta consola. El 23 de agosto saldrán en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda las versiones de 500 gigas y 1 tera de Xbox One S a 299 dólares y 349 dólares respectivamente. Habrá que esperar si estas versiones económicas se acercan a Europa. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!